Puedo... El Besastro Saurio ¿Qué opinas de mi dibujo? ¿Ah? Ups, lo siento ¡Mira lo que le hiciste a mi dibujo! No se ve tan mal ¡Es un desastre! ¿Ahora no puedes distinguir qué es? ¡Claro que sí puedes! Es un goteosauro, ¿no es cierto? ¿Qué tienes ahí, Rabú? ¿Espejos de bicicletas? Espero que no los hayas quitado de la mía ¡Oh, espera! ¡Yo, yo! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Wow! ¡Oye! Esto se parece a tu dibujo Solo que más seco Aquí hace mucho calor ¡Ay! ¡Ay! ¡Y otra vez no! ¿Qué sucede? ¡Lo tengo! ¡Cuidado! ¡No! ¡Ay, lo tiré! ¡Ah! ¡Sígueme! ¡No! ¡Sígueme a mí! ¡Ah! ¡Piu! ¡Piu! ¡Qué bueno que nadie salió lastimado! Habla por ti ¡Rabú! ¿Te duele mucho? ¡Ay! Solo cuando intento moverla Trataré de acostumbrarme A no volver a ser feliz jamás ¡No es nada! ¡Estarás bien! ¡Ah! ¿Ah? Lo siento Es mi culpa Todo es mi culpa Siempre tiro las cosas ¿Ah? Justo como alguien que conozco ¡Ja, ja, ja! ¡Por amor a los perros! Yo soy un viejo y tonto desastrosaurio ¡Alégrate! No puede ser tan malo ¡Ah! Si lo es, verás Yo no puedo saber Dónde está mi culpa Yo solo voy por mi camino Sin meterme con nadie Así Y de repente escucho un rijo Y es que ya derribé algo por error Está bien, está bien Entiendo lo que dices ¿No puedes vigilar sobre tu hombro? ¡Oh! ¡Sí! Esto es genial Nunca había pensado en eso Lo voy a intentar ¡Oh, sí! Esto es genial Puedo ver por dónde he pasado ¡No olvides cuidar tu cola! La estoy cuidando La cuido La sigo cuidando ¡Cuidado! Lo siento No vi que estabas ahí No soy muy grande Sí Pero estaba viendo sobre mi hombro Los dinosaurios jóvenes de hoy en día No sé a dónde va a parar con ellos este mundo ¿Tienen otra idea? Cuando el cabello me estorba Lo ato con un lazo Ella ama atarse los lazos Será mejor que no intenten eso con mi cola Se los advierto ¿Cómo te sientes? Bien Es mucho mejor Santo cielo Tu cola es muy fuerte para detener con un lazo Intentemos algo más Así es Trata de caminar con la cola en el aire Lo haré Esto es mejor que una sombrilla Tengo sombra de sobra Hay algunos dinosaurios a los que no puedes ayudar Es inútil Sería más seguro que me quedara en casa Pero no puedo Porque accidentalmente la derribé el día de ayer Soy el peor desastrosaurio que existe ¡Oh no! ¿Qué es lo que tienes en el estómago? ¿Estás pensando lo que yo estoy pensando? Siempre lo hago Es más que una hermana Es más que un hermano Hablamos y como uno pensamos Los problemas tendrán solución Pues porque dos mejor que una son Oye Tenemos un plan Muy pronto podrás ver lo que tu problemática cola ha estado haciendo Dime que ves en los espejos Mi cola ¡Exactamente! Ahora sabré lo que hace mi cola todo el tiempo No volveré a ser un desastrosaurio otra vez No te preocupes Yo estoy teniendo cuidado extra No creas que no puedo verte, Ragú Deja mi panzufla No habrá Gracias por ver el video.